Tredolet, Socolet, Weldolet. Chunguísimo, ¿verdad? Hoy os explico los secretos de estas tres piezas y las diferencias que tienen. Quedaros. Bien, pues muchísimas dudas acerca de los Tredolets, Socolets y Weldolets. ¿Para qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se piden? Bien, son unas piezas que sirven para hacer picajes. Picajes es, tenemos una tubería muy gorda y queremos entrar a esta tubería tan gorda con una tubería más delgadita. O hacer una derivación. Esto es lo que se llama un picaje. Entonces, imaginaros que esto de aquí es una tubería muy larga y que, bueno, es bastante grande, como de 4 pulgadas. Pues que yo quiero entrar a esta tubería con una más pequeña. Bien, pues hay estas piezas, fijaros, que tienen esta parte como curva. Que se amoldan a esta tubería. Y tienen esta forma para abrazarse a la tubería. Y luego, por el otro lado, tienen un conexionado para que entre la otra tubería. Esta me iría bien un nipple. Franz, nipple, por favor. Gracias, Franz. Dame la mano. Venga. Merci. Fijaros. Esta es la tubería pequeñita que entra a este socolet. Entonces, la configuración sería tubería gorda, el socolet y luego la tubería pequeñita. Bien. Ahora que hemos visto que es un OLED, digamos, veamos las diferencias. Entonces, fijaros, identificáis esta rosca de aquí. Bueno, rosca, esta conexión es un socket. Entonces, esta de aquí es para conexiones tipo socket weld. Entra a la tubería, recordad que es el socket, se encasta dentro, se enchufa dentro y haríamos un cordón de soldadura por la parte de afuera. Bien. Socolet. De aquí viene la palabra, ¿no? De socket weld, socolet. Weldolet. Misma pieza. Aquí, para abrazar, la forma esta para abrazar a una tubería grande. Pero aquí, bad weld. ¿Por qué? Porque si esta se fuera a la tubería, se soldarían así, a testa, una enfrente de la otra y el cordón de soldadura iría por la parte de afuera. Bad weld connection. De ahí viene la palabra weldolet. Y finalmente, el treadolet. Es que no tenía ninguno más pequeño, pero bueno, tiene la forma grande para abrazarse y hacer el picaje a la tubería grande, pero luego el treadolet viene de thread, de roscado. Esta parte es roscada y ahí se insertaría, roscando normalmente en NPT o en BSP, la conexión. Y luego, ¿qué se tiene que tener en cuenta? Las dimensiones, que sean según un estándar que se llama MSS. Y el conexionado, pues eso, si es socket, bad weld, BSP o NPT. Y el material, inox o acero carbono. Poco más. Con eso ya lo tenemos. Ah, y siempre acordaros de decir las dos medidas. La medida de la tubería grande y la medida de la tubería pequeña. Con eso ya lo tenemos. Gracias, hasta luego.